Eres cuidado, no quiero que vives con esto, no deseo a tu lado Y me da buena la cabeza, yo no sé por qué no puedo sofrir No sé, no sé, no sé, no ha sido el gran sacrificio de muchos cuerpos No sé, no sé, no lo tiro a tu ángel de mi pecho No, no lo tiro a tu ángel de mi pecho Ya obey Me vergüenza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!